Bienvenido mis corazoncitos a Cocinando con Eli. Si eres nuevo visitando mi canal, suscríbete activando la campanita de notificaciones en donde dice todos para que seas de los primeros en ver mis recetas. Dios me les bendiga mis corazoncitos en este día. Voy a preparar unos riquísimos frijoles borrachos a mi estilo. Aquí ya tengo los ingredientes, aquí ya tengo los frijolitos de seda, ya los tengo con ajito como yo los coso mis corazoncitos, ya están bien sazonaditos. También vamos a ocupar salchichas que ya las tengo picaditas, una cucharadita de mantequilla o margarina. También le voy a poner cilantro para que me queden bien gustositos, tomate, cebolla picada, chile verde dulce picadito. La pasta de ajo de Cocinando con Eli, que no debe de faltar en las comiditas. También le vamos a poner cerveza. Aquí ya tengo unos chorizos argentinos y salsa inglesa. Estos son todos los ingredientes para preparar estos riquísimos frijoles borrachos a mi estilo. Como primer paso aquí ya tengo la cacerola con un poquito de aceite. Le voy a poner la cucharada de mantequilla o margarina. Esto yo se lo pongo a mi corazoncito para que me quede gustosito el aceite. Pero si a usted no le gusta no la vaya a poner. Le voy a poner aquí pasta de ajo de la normal. Esta pasta de ajo mi corazoncito es el toque único y casero de Cocinando con Eli. Vamos a ponerle cebollita picada. Vamos a mezclar. Le vamos a poner chilito verde dulce. Vamos a mezclar también. Les pide un aroma tan riquísimo mi corazoncito con la pasta de ajo. Ya los frijolitos ya llevan ajo pero ya aquí ya está molidito el ajo. Le vamos a poner tomate. Ahora vamos a esperar que todos estos ingredientes saquen bien su sabor y que queden bien sofreídos. Han pasado dos minutos. Ya ahora que ya tenemos todos estos ingredientes que ya sacaron su sabor le vamos a poner el chorizo argentino. Si usted tuviera de otro chorizo se puede mi corazoncito. Estos frijolitos yo los estoy haciendo a mi estilo. A veces también solo se pueden hacer con salchicha. Pero a mí me encanta ahora ponerle chorizo. Ahora vamos a machacar bien el chorizo a que saque bien el sabor, que se nos cosa bien. Ahora lo voy a estar aquí machacando. Y yo le voy a decir el tiempo que se me llevó para que se me cosa bien el chorizo. Ya pasaron cuatro minutos y aquí ya tenemos bien riquísimo el chorizo, bien cocinadito. Le vamos a poner las salchichas. Y vamos a sofreírla también. Yo le puse un poquito más de aceite porque estaba muy seco. Así es que le puse un poquito de aceitillo para que ahora se me sofría bien las salchichas. Ahora voy a esperar que las salchichas se me cosa también y yo le voy a decir el tiempo que se me llevó. Ya pasó un minuto. Y aquí ya tenemos cocidita la salchicha. Le vamos a poner los frijolitos zancochados. Vamos a mezclar. Le voy a poner salsa inglesa. Le voy a poner cilantro picadito. Para que nos queden bien gustositos. Vamos a mezclarlo. Ahora le vamos a poner la cerveza. Yo lo voy a dejar medio borracho, mi corazoncito, porque le voy a poner la mitad. Pero si a usted le gustan bien borrachos, póngale toda la cerveza. Ahora vamos a mezclarlo bien. Vamos a moverlo. Para que se le siente el sabor de la cerveza. Ahora vamos a la probadita. Esto está pero riquísimo. Vamos a tapar y vamos a esperar que tome bien el sabor de la cerveza y todos los ingredientes que le hemos puesto. Ya pasaron 20 minutos. Y aquí ya sacaron bien el sabor, los frijolitos borrachos. Miren mis corazoncitos, han quedado pero riquísimos el aroma que despide. Y también, miren mis corazoncitos lindos, quiero agradecer a Silvia Marín de Utila Santa Tecla. Que me mandó a regalar varias cucharas de silicona que yo no había encontrado. Pero que linda, Dios me la bendiga, Silvita, Dios me la bendiga. Y gracias por ser parte en mi cocina, mi corazoncito lindo. Dios me la bendiga, Silvita Marín. Miren estos frijolitos. Vamos a la probadita ya con todos los... Ya con todos los sabores, mi corazoncito, de la cerveza. Se sienten riquísimos, acompañarlos con quesitos duros. Mira aquí se le ve el chorizo. Así es que está pero riquísimo. Yo lo voy a acompañar con una gran comilona de costilla dorada. Ahora le voy a apagar el fuego y a estos frijolitos borrachos ya están listos. Ahora los vamos a servir. Si tiene Instagram puede encontrarme como cocinando con él. Vamos a servir estos riquísimos frijolitos borrachos que les piden un aroma pero riquísimo. Vamos a servirlos. Nos han quedado bien amelcochaditos. Aquí al lado ya hice costilla dorada de cerdo. Entomatada. Esta costilla, mis corazoncitos lindos, si usted quiere que la preparemos, pues pónganme en los comentarios. Pues también estoy para servirles y para consentirlos. Le voy a poner escabeche picoso de cocinando con Eli. Que también no debe de faltar en las comiditas. Vamos a acompañar con unas ricas tortillas como buen salvadoreño. Y así nos quedó de riquísimo estos frijoles borrachos a mi estilo. Comparte con los que más quieres y nos veremos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!